Tras la visita al proyecto habitacional La Barquita, por parte del expresidente Hipólito Mejía Domínguez, por la cual se ha creado una controversia política debido a las declaraciones del exmandatario en cuanto a la magnitud y calidad de dicho proyecto. Esta mañana en visita al municipio Constanza, Hipólito Mejía restó importancia a los comentarios, según él, dañinos que se han divulgado a través de los medios de comunicación. Mejía volvió a reconocer la obra que construye el gobierno de Danilo Medina, además de destacar la construcción de escuelas en varios puntos del país. Cuando veo como el caso de la construcción de escuelas, yo estoy de acuerdo. Y el caso de la... yo no conocía, yo fui a verla con un amigo mío, porque yo quería ver no solamente la construcción de los edificios, sino la gente que estaría asentada en el lugar. La gente que estaría son gente que viene del río, de la orilla del río, que cuando el río sube, inunda todo y pierde todo lo que tiene. Yo creo que es un problema humano, que hay que enfrentarlo, y yo quería ver la realidad de eso y fui a verlo. Otra vez está en un país de irresponsables y de gente que siempre está pescando más revueltos. Conmigo no hay que pescar más revueltos, porque es una persona absolutamente transparente, que voy a seguir siendo transparente. Entonces son innecesarias las reacciones. No, es bueno, es bueno. Dicen los políticos, cuando uno lo menciona, cuando está en desgracia. Si lo mencionan es bueno, yo no me pongo bravo por eso. Y Polito Mejía llegó a Constanza a pasar las 10 de la mañana con el objetivo de supervisar una nueva variedad de ajo traída desde Taiwán para observar, según él, el comportamiento agronómico de la misma. Para Telenoticias, Adrián Quirós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!